La imaginación del señor Niño, ¿qué crees que pasa por la cabeza del señor Niño? Lo que pasa por la cabeza del señor Niño Tres salidas En 3, 2, 1, tiempo Fantástico, no la clavaste, eres una verga Te amo y lo damos en 3, 2, 1, tiempo Lo que el señor Niño se imagina Puede haber tal vez en su mente cocaína Puede haber mujeres o niñas Lo que creo es que es una peruana que se limpie la vagina Y se limpie la vagina Y de la tuya mano Vuelas de suyo de lima Su mente es un lugar bizarro Ahí se está ganchando un caballo, escuchando barro Halo, por lo hecho Ya que entran pepas en su techo Nene, yo te gano por lo hecho En la mente del señor Niño Hay un pecho peludo por sus pechos No malo, pero tú no tienes criterio Su mente, hemisferio sur y la parto en medio No entiendes lo que hago, te mando para el cementerio En su mente, su edad siempre ha sido un misterio Su mente no le interesa Ya que está blanca y dice Mi nariz no llega a mi cabeza Es a quien le interesa Su mente es una línea, una línea fortaleza Hermano, tú tienes aquí su mente como una mierda de moda Y es por eso que tú no me impresionas Él está pensando en que el primero que le saluda y le diga hola Le va a decir mi nariz una ampolla Me gustó porque es verdad Hola Te lo haré contra mi Jurado Recuerda que tienes derecho a una sola réplica La segunda, te lo haré contra mis bolas 1, 2, 3, 2, 1 Replica Solo estamos con un paso Que vuelas mis bolas 2x2 2x2 Comienza el Cool Breaker 2x2, 6 salidas Y la gente con la mano arriba ¿Por qué sigo y subiendo su dictó Que nos pone la puta mano arriba? Mediocre En 3, 2, 1 Tiempo Te voy a perforar el culo Para que caes mejor Para que caes mejor Y yo contaré en tu frente Para que mueras sin dolor No mano, en esta batalla yo no la pierdo Eres una telenovela mexicana En tu frente voy a escribir cerro No vas a escribir eso Escribe el peso Fumando grasa y queso No mano, no voy a escribir eso Mejor la pezoro Te palmeación cañona y abro tus sesos Pero yo ni me enojo No escribas eso Que te espero con un globo rojo Yo ni me enojo Pero estás muy huejo Yo ni me enojo Hasta yo ni pacheco Hasta yo ni pacheco Yo voy con chaleco Antibalas cuando muerdo hueso Cuando muerdes hueso Yo cuando muerdo sesos Le trago en mi diente Y lo siento espeso Y lo siento espeso También siento frío El beso de ella por supuesto Obviamente Que así lo sientes, nene Lo sientes frío Porque no te quiere Porque no te quiere Y tú sientes frío En la cabeza de mi pene Y tú siento frío ahí Y tú no la sientes Tú primero masajás las bolas Por eso la sientes caliente Pero este rapero se conduce Y cuando me corro dice Sabe agridulce ¡Bien! ¡Bien! Un aplauso Por el cementereta Que es Ajinomoto ¡Bravo! Tu gradito Tres, dos Una purita piña ¡Pasa cuna y quedó!